Rosa melano es mi prima, claro, ahí mandale un beso a la rosa Es que se ríen El Kun Agüero es ese streamer que necesitamos pero que no nos merecemos Like si estás completamente de acuerdo con esta afirmación ¿Qué pasa manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Y sí, 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 soy youtuber, de vez en cuando incluso subo vídeos La verdad que tengo abandonadísimo el canal de YouTube Os pido perdón a los que únicamente me seguís por esta plataforma Pero es que le estoy dando muchísima caña a los directos en Twitch Cada día estamos en directo varias horas, sobre todo por la noche Por eso principalmente estoy un poco más ausente por aquí hasta que vuelva al fútbol Bueno, ya veremos si me da un subidón de motivación y bueno, pues le damos más caña a vídeos En cualquier caso, sabed que en Twitch me encontraréis diariamente, además en mis redes sociales Os dejaré un link abajo, tanto en la descripción como en el primer comentario Por si os animáis por las noches a acompañarme allí, incluso algún día por la tarde Cuidadín, eh, cuidadín Vale, lo que os traigo en este vídeo es básicamente una vídeo reacción A algunos de los mejores momentos del Kun Agüero en sus streams Precisamente en Twitch La verdad que me lo paso en grande viéndole Es un auténtico crack Es genuino, que viene siendo perfectamente normal Y eso a su vez hace que enganche definitivamente a todo el mundo Streams con miles de personas Y un tío ahí, pues un jugolista que es élite mundial y que está pues jugando a FIFA Y bueno, pues de risas como cualquiera de los streamers Pero es el Kun Agüero, ¿sabes? O sea, tiene una cosa, bro Además, antes de empezar el vídeo me gustaría deciros que tenéis activo un sorteo En el cual podéis ganar, entre otras cosas, una Xbox One completamente gratis Tenéis que hacer los míticos pasos de seguir en Instagram, seguir en Twitter, pim, pam, pim, pam Tenéis también abajo el link, ¿vale? En la descripción y en el primer comentario Por si queréis participar, yo os digo, no tenéis que gastar pasta, no tenéis que hacer nada Que os implique un desembolso económico Total, que participéis, ¿vale? Que es gratis, que es gratis Y ahora sin más dilación vamos a reaccionar a una vídeo recopilación que encontré en YouTube De algunos de los mejores momentos del Kun Agüero, ¿vale? Ya veréis que risas el pavo es un auténtico mastodonte Eso sí, te pido que dejes like y que te suscribas antes de empezar a verlo, ¿vale? Mira, te voy a dar tres segundos Tres, dos, uno, dentro vídeo Vale, pues ahí va, vamos a ver, ¿eh? Dale, 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 pica, pica Ahí va con su carta, ¿eh? Te voy a tener a Kun, te voy a sacar la mierda Que va a quitar a Kun, ¿sabes? Te voy a tener a Kun, salió a Kun Ojo, yo quiero mover la cabellita así como ese, pará, ¿cómo modos? Que quiero bailar, ¿sabes? Ah, ¿lo tengo que comprar? Vení que te hago mover la cabeza, tira Ustedes también, que vos, ¿por qué no se dejan el pelo largo? Uno se deja el pelo largo y el otro así, cortito Me confunden, boludo Yo no sé cómo hace su mujer, de que no se confunden ustedes Y lo llama, ¿eh? Mira acá Ay, culiao, me siento cagar de risa, boludo Sí, es mi hermano ese, boludo Deben ser gemelos o algo, ¿loco? Son iguales, dejate el pelo largo, boludo Ojo, ¿eh? Le he visto, le he visto Me dice, me dice Marito me dijo que Que la quiere probar Que buena esa A la carta, pero ¿cómo? No, a la carta de 99 ¿Le puedo prestar? Pipe Pipe Pipe, pimpe 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 Yo luego que conozco a Scottie Pippen El de que juega con Michael Jordan Claro, claro Es poca broma, ¿eh? Sibai, DJ Mario, Auronplay y yo ¿Conoces Auronplay? ¿A quién? Auronplay, es otro youtuber No, no No conoces Auronplay No, a ustedes tres no más por ahora Y al Coscu Y al Coscu Y por nada que el Coscu Claro, ¿viste? Y me hicieron comprar una compu Que Gente, no saben la compu O sea ¿A qué compró? Llego una compu ¿Pero qué no me compro? ¿En compu? No, yo que compu, boludo Si no sabía que Que estaba Windows, boludo En esa compu Yo ni sabía Todavía Yo pensé que Windows No existía más Voy a por él Toma Es un gran Voy de nuevo por él Ahí estás, Fortnite, eh Cuidado Ahí vas estrella con el hipote Toma Toma, toma, toma 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 Qué mal que asesino, chaval Tiempo, me juega bien, bo Esta no la tenía yo, aparte Cuidado, eh Hizo un quiebre de cintura Mal ahí, eh Ahí está Qué trama Qué, qué Hostia Mira casi tu tiempo ahí Hostia Hostia Currucucun Currucucun Encima no puedo tirar más porque Mira Hostia, qué locura eso, ¿no? Ojo, eh Mira Está el volantito ¿Eh? ¿Qué tal? Mis diez, cum Puse los pedales ahí, un poquito cerquita, pues se cortina yo, ¿viste? Se cortina, dí Re lejos, no llegaba Dale, boludo, vamos a la guerra Ahí va Ahí va el cung asesino, eh No, no, no Pará, pará Fue un chiste, boludo Tampoco te lo tomes a pecho Tranquilo, tranquilo Vení, 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 no, tampoco ¿Qué haces? Vení acá, te van a cagar, tiro Pero te van a tirar un tiro de ahí, boludo Vení, gato, vení ¿Y el budín? ¿Y el budín? Ah, bueno, pero si me vas a traer un capuchino No me duermo más Voy a tener que jugar hasta la madrugada Rosa melano, es mi prima, claro Ahí mandaron un beso a rosa Mandaron un beso a rosa Es que se ríen Porque me da bronca que el otro era malo Es que llegué con un cabrón, tío Quiere decir que yo soy más malo que él Entonces me da bronca Que un malo me gane a mí Ah, pero... Bueno Eh Hasta el infinito y más allá, loco Me cagaron a tiro No, boludo ¿Y qué querés que haga? Estoy solo Ahí ya Y si salió la guerra, amigo Ya salió la guerra Pero callate No ve que... Pero si no te callas No puedo saber el paso Putuabu, tío El Notas es genuino, chicos El Notas es un crack O sea, ya os digo que si podéis verle también en directo En Twitch vais a flipar las risas Que te partes los cojones Así que bueno, en cualquier caso Quería traeros esta pequeña reacción Para que también, bueno, pues Es que lo estoy viendo muchísimo Ahora en directo me enganchó muchísimo Sus directos Y pensé que, bueno, sería una buena idea Que también vosotros lo supierais Más Simplemente deciros que muchísimas gracias A los que aguantáis por aquí A los que apoyáis A los que dejáis like A los que os suscribís A los que me seguís en Twitch A los que queréis también participar en el sorteo Que os comenté Y nada Tenéis mis redes sociales abajo también Por si queréis echar un ojo ahí A Instagram, Twitter o demás Me piro Ya veré cuando vuelva a subir por aquí otro vídeo Tengo pendiente de empezar el modo manager Pero ahora está subiéndolo todo el mundo Y entonces pues como que me da la chapa ¿Sabes? Es que yo soy así No puedo evitarlo Un abrazo Números uno Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!